Vamos a ver de qué se trata el autoengaño. En este tiempo del mundo el autoengaño es muy común porque tenemos y vivimos en un mundo caído, en un mundo que se ha corrompido por corrientes, por modas, por influencia demoníaca. Y nosotros los creyentes tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando allá afuera porque vivimos, ¿verdad? En el mundo, más no somos del mundo. Sabemos que vamos con Cristo y nos estamos preparando para que el día que nos llame estamos listos para irnos con Él. Pero mientras vivimos aquí nosotros tenemos que observar cómo están ocurriendo cosas que nosotros no podemos estar allí. Estamos allí, pero no podemos participar porque sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene de acuerdo al mundo espiritual porque no estamos exentos de caer en una artimaña del enemigo. Y el autoengaño ahorita estaba pensando mientras esperaba el momento de empezar este tiempo y auto significa que es un prefijo, es una palabra puesta antes de una palabra como por ejemplo autoestima. El autoestima es la estima propia, ¿sí? Auto es lo que nosotros nos anteponemos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, nuestras cosas. Auto pongo cosas en mi vida y el autoengaño, pues sabemos que engaño es mentira, ¿sí? Entonces nosotros mismos nos podemos engañar, ¿sí? Uno de los consejos que Pablo le dice a Timoteo y es un consejo muy sabio que no te fíes de ti mismo, le dijo. No te confíes de ti mismo y de nosotros mismos no nos podemos confiar de nosotros mismos. Muchas de las ocasiones nosotros nos creemos. ¿Sí o no? Nos creemos. ¿Qué nos creemos? Cosas que no son ciertas, pero que son mentiras, que nosotros nos creemos y podemos vivir una cultura de autoengaño también, porque luego tenemos tradiciones, consejos, disciplinas que no son las más correctas y que Dios sigue haciendo cambios en nuestra vida hasta el día de hoy. No sé si usted lo ha meditado, pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que usted ha vivido en una mentira y usted está corrigiendo a la luz de la palabra el engaño que usted ha creído que sabe que no está bien. Y eso es un autoengañarse. Es un autovivir engañado, ¿sí? Y es una corriente que también se mueve en este mundo y le llamamos apariencia, ¿sí? Dígalo conmigo, apariencias. ¿Verdad? ¿Apariencias no le parece que es un autoengaño? Sí, ¿verdad? Entonces, vemos a la luz de la palabra en el libro de Jeremías 17.9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y añade, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y mire, esta es una pregunta, ¿quién lo conocerá? Quiere decir que nosotros a veces también no nos damos cuenta que no conocemos nuestro corazón. ¿Sí? Aquí dice, engañoso es el corazón. Le pregunto, ¿siempre usted sabe lo que quiere? Las que dicen la verdad dicen no. Y las que mienten dicen, no, yo sí siempre sé lo que quiero. Tan solo para escoger qué ponernos. No sabemos, tenemos un montón de ropa y decimos, ay, no tengo ropa que ponerme. Ya es un autoengaño. Tenemos el ropero hasta apretado de tanta ropa, que ya ni nos queda, pero ahí la tenemos, esperando a ponerla un día. Y sí puede ser que sí se pueda, ¿verdad? Pero tenemos una tendencia a ver algo fácilmente como verdadero, no siendo verdadero para este momento en nuestra vida. Nuestro corazón es engañoso. Hemos guardado en él muchas cosas, mucha información. Y luego dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo no sé si a usted le pasa que de repente tiene un pensamiento y lo deja ir y se da cuenta que no es un pensamiento correcto. Sí, porque ese pensamiento, ¿de dónde cree que salió? De nuestro corazón. Esa información salió desde adentro. Así como entró, viene al pensamiento. Porque del pensamiento entran los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos que guardamos, porque guardamos información buena, pero también mala. Entonces, esa información mala, tarde que temprano, da a luz un pensamiento incorrecto. Dice, ¿quién lo conocerá? Ah, antes de la pregunta de quién lo conocerá, dice que es perverso. Si usted es honesta, usted puede decir que ha tenido pensamientos que no son buenos, que son muy malos. Sobre todo cuando alguien nos hace algo daño, lo primero que pensamos es en desquitarnos, en vengarnos, en me la va a pagar, no me voy a dejar, ¿verdad? Y empezamos a hablar y a decir cosas muy fuertes. Y es porque tenemos información mala y el corazón guarda lo malo y sale en momentos cuando ya se junta todo. No sé si le ha pasado que le pasan cosas y usted va guardando cositas y luego cuando ya de plano no soporta, sale, ¿verdad? Salen palabras que usted no las había imaginado decir, pero las dijo. ¿Por qué? Porque hemos guardado en la bolsita del corazón y luego salen en los momentos de crisis, de enojo. Y sí, es verdad, nosotros, bueno, si yo me pongo a pensar, le voy a platicar que cuando en una ocasión, no el año pasado, no el año pasado, el antepasado, yo me lastimé el brazo y se me cayó el cabello y en un momento de desesperación, yo le dije al Señor, bueno, ya, si ya me quieres llevar, ya, mátame, ¿verdad? Lo dije, mi perverso corazón habló, ¿verdad? Salió desde dentro del corazón, bueno, ya, ¿qué quieres conmigo? Mátame, ya, es hora, ya me quiero ir contigo, pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta de mis palabras. Tú puedes hacer que los demás digan, ay, mi esposo me escuchó, quiero que sepan, me escuchó cuando yo le dije al Señor, bueno, ya, si ya me quieres matar, ya me quieres llevar, órale, pero ya, no me faltaba que le hiciera así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Uno en las palabras distingue el, como dice aquí, perverso. El corazón es malo. Cuando uno habla y dice cosas muy feas, es porque usted tiene que identificar que su corazón guarda cosas malas y es malo. Es, como dice aquí, engañoso, es el corazón. Y tarde que temprano el corazón va a hablar, va a sacar lo peor de lo que hay allá adentro, ¿sí? Gente ha dicho, te voy a matar, te odio, ¿verdad? Eso es ser muy malo, porque ha guardado, ¿qué? Mucho rencor, mucho enojo. Por eso nosotros, cada vez que alguien nos hace algo, tenemos que meternos con Dios, a orar y a decirle, Señor, no quiero guardar en mi corazón este resentimiento, este enojo, esta ira, Señor, necesito que Tú saques de mi corazón, que no entre, que no guarde yo cosas en contra de nadie, así le hayan hecho lo peor, ¿sí? En encuentros, en retiros, gente ha dicho, es que Tú no sabes lo que me han hecho, pues sí, no sé, ni quiero saber, ¿verdad? Pero es necesario sacar los tiempos de encuentro y de retiro. Usted ve a mujeres bien furiosas, ¿lo han visto? ¿Se ha visto usted también? ¿Verdad? Decimos cosas muy fuertes, pero es bueno sacar lo malo, ir al Señor y decirle todo lo que sentimos, todo lo que pensamos para que Dios saque la impureza, saque la maldad, saque la escoria, el odio, el resentimiento. Y usted y yo tenemos que ser muy honestas, muy sinceras con nosotras mismas. A veces nos quedamos calladitas porque va a escuchar mi hermana, que soy bien fea, bien mala, pero sabe que usted y yo sabemos que necesitamos sacar lo malo, ¿sí? Fíjese, le voy a platicar algo. Compré un melón y se veía muy bonito por fuera. Y cuando lo parto, tengo fotos. ¿Me las podrás sacar, Adrián? Cristi, sacas de mi bolsa el celular. Y mire, le voy a platicar, partí el melón. Partí el melón. Y oh sorpresa. A ver si me lo pueden poner en la pantalla. Cuando lo parto, oh sorpresa del melón. Bien podrido. Bien podrido. Y yo me quedé pensando. A veces tú puedes ver a personas con rostros así bien angelicales, bonitos, serenos, tranquilos. Pero a veces andamos por dentro. ¿Cómo andaremos? Como el melón, ¿verdad? ¿Ha abierto los aguacates? Que de repente salen con raíces y todos negros y hasta huelen feo. O sea, yo ayer que partí ese melón, ayer o antier, creo que fue antier. Cuando lo partí me sorprendí porque no imaginé lo que por fuera veía, lo que traía por dentro. Entonces, así a veces está nuestro corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces nosotros sí nos damos cuenta, pero no queremos ni decirlo, ni hablarlo, ni enseñarlo, ni nada, ¿verdad? Entonces, nosotros somos a veces, nos autoengañamos, como que nos calmamos, tranquila, tú eres bien buena. Y bueno, ahorita en un momentito vemos lo del melón. Pero muchas veces Dios nos habla a través de la naturaleza. Lo que vemos por fuera, nos damos cuenta que por dentro no está bien, ¿verdad que no? Usted se ha dado cuenta cuando salen cosas de su boca, usted piensa y analiza, ¿por qué dije esto? ¿De dónde salió? ¿En qué momento lo guardé? ¿Por qué tengo tanta amargura? ¿Por qué estas palabras? Si yo soy tan buena, si yo soy tan, me alimento de la palabra, soy una santa del Señor, ¿verdad? ¿Sabe qué tiene que salir lo malo? Y usted tiene, ¿qué tiene? Cuando sale lo malo, ¿qué hace con eso? Le pregunto, ¿qué hace usted con eso? Usted tiene que orarlo. Usted tiene que arrepentirse, decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname, ¿por qué si salió esto? Porque yo guardé en algún momento resentimiento, dolor, enojo. ¿Mande? Mucho coraje. Guardamos cosas que no sirven. Nos hacen y guardamos la ofensa. Bueno, me indicas cuando esté. En el libro de Isaías, vamos al siguiente paso, 44-20. Vamos a leer Isaías 44 mientras nos ponen. Miren, 44-20 dice, Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tiene en sus manos es pura mentira. Aquí habla de la idolatría. Es engañado nuestro propio corazón. Ah, mira, ahí está el melón. El melón. ¿Se fija? Créame que por fuera estaba muy bonito el melón. Yo dije, huele a que ya está maduro. Huele a que ya está bueno para ahorita. Pero nunca me la solí, que estaba muy malo. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, estaba podrido y carcomido. A veces así está nuestra alma, ¿verdad? Y bueno, pérdida total. Y bueno, y unos pesos, ¿verdad? Pues ahí mal invertidos. Pero cuando yo compré el melón, pues yo ya me lo estaba saboreando. Dije, ay, debe estar delicioso y huele bien rico. Y a veces nosotros así estamos, ¿verdad? Puede ser que la gente diga, ay, qué bonita mujer, tan linda, tan hermosa, que se expresa y su cara toda angelical. Pero mira, a veces son apariencias, como le digo, el melón por fuera se veía bonito y mire cómo estaba. Creo que hasta tiene forma de un triángulo. Bueno, vamos aquí a Isaías. Muchas gracias por la imagen. En Isaías 44, 20, yo le leí en otra lenguaje. Dice, de ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma ni diga. No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Bueno, si usted lee todo el capítulo 44, habla de la idolatría, ¿sí? Y habla en los primeros ocho versículos de quién es el Dios verdadero, el único Dios, ¿sí? Pero nosotros sabemos que a veces podemos tener idolatría. Aquí habla de los que hacen las imágenes de talla. Y en el doce habla del herrero y en el trece del carpintero que hacen dioses, los forjan unos con hierro, otros con madera. Y dice ahí que los que la hacen, fíjese ahí en el versículo que está ahí adelante, en el dieciocho. Bueno, habla, le voy a leer lo que dice aquí. Yo lo traigo abreviado. Habla de un idólatra que es engañado por su propio corazón. Y Abdias identifica la arrogancia como una de las raíces del autoengaño. Hablando de Abdias, ahorita le doy un versículo antes de pasar a Abdias. Aquí en Isaías habla de que ellos hacen un Dios de hierro o de madera. Pero saben que lo que están haciendo, los que lo hacen, sí, se autoengañan, hacen dioses. Pero saben, como dice en el versículo dieciocho, no saben ni entienden por qué cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Sí, hacen dioses y los adoran. Sabiendo que es mentira, que esas imágenes que labraron, que hicieron, no son dioses, porque fueron hechos por ellos mismos. Y saben que aunque les hablen, no los van a atender, no los van a escuchar. No es como nosotros que le hablamos a nuestro Señor y nuestro Señor nos oye, nos entiende y nos responde en algún momento de nuestra vida. Y aquí dice en el 15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno. O sea, lo que le sobra lo ponen ahí como en una chimenea. Dice, y fabrica el ídolo y se arrodilla delante de él. Pero sabe que eso no es verdad. El autoengaño es así. Se da en situaciones donde nosotros mismos sabemos que estamos viendo algo, pero ese algo es falso. En el caso de la idolatría es un ejemplo del autoengaño. En el libro de Abdias, capítulo 1, Abdias, sí, vamos a buscar el libro de Abdias. Bueno, yo lo traigo aquí escrito, pero se lo voy a leer para cuestión del tiempo. Dice, tú te crees muy importante porque vives entre las rocas. Abdias 1, 3 y 4. Piensas que estás muy seguro por vivir en las altas montañas y crees que nadie podrá derribarte, pero estás muy equivocado. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que te derribaré aunque vueles como las águilas y pongas tu nido entre las estrellas. ¿Sí? Aquí en el libro de Abdias, Dios le habla a Abdias y la gente, hay gente que se siente muy importante y que puede ser que sea muy importante la persona, a lo mejor muy adinerada, con mucho poder, con mucho dominio, un lugar donde se siente seguro. Aquí habla de que está en las montañas, pero dice aquí que Dios es el único, dice, yo soy el Dios Todopoderoso y juro que te derribaré aunque vueles. Sí, porque las personas que se sienten poderosas se sienten que nadie les puede hacer daño, que no les va a pasar nada porque tienen todo para tener poder. ¿Sí? Y esas personas, su poder está basado en el orgullo, ¿Sí? Porque tienen todo, no les hace falta nada. Entonces dice aquí, el orgullo humano nos puede cegar a la verdad, promete honor, pero ofrece desgracia. El orgullo va antes de la destrucción, el espíritu altivo antes de la caída. En el proverbio 16, 18, le voy a pedir que vayamos al proverbio, ¿Sí? El autoengaño, una de las cosas que nos lleva a engañarnos puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, ¿Sí? En el libro de Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿Sí? Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿Sí? ¿Usted sabe que las pruebas y las dificultades vienen a nuestra vida? ¿Por qué? Porque tiene que venir un quebrantamiento de parte de Dios para hacernos ver que hay en nuestros corazones orgullo, que hay altivez, ¿Sí? Que nosotros, como dice aquí, en este proverbio que leímos, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Para qué Dios utiliza el quebrantamiento en nuestra vida? ¿Por qué vienen tiempos difíciles? Para que nosotros podamos ver nuestros pecados, ¿Sí? Y el orgullo es una de las cosas que nosotros no nos permite ver. Lo que está mal en nuestra vida, ¿Sí? Y no es que Dios quiera castigarnos, es que Dios nos ama tanto que tiene que enviar tiempos difíciles, tiempos de prueba, para que nosotros podamos darnos cuenta que hay orgullo. ¿Sabe? Todos, en alguna manera, tenemos un poco de orgullo. Y sí, puede ser que sí, porque a veces nosotros andamos en la calle, entre las personas, ¿Verdad? Y, bueno, a mí me ha pasado que llego a un lugar y atienden a todos y a mí me dejan para el último cuando fui la primera en llegar. ¿Y sí o no la carne brinca? Y dice, bueno, pues yo llegué primero. ¿Por qué atienden a los demás? ¿Sabe? Un día, yo me quedé pensando, porque así me pasó. Le voy a abrir mi corazón y le voy a hablar con la verdad. Y el Señor me dijo, tienes orgullo, Idalia. ¿Por qué no van a atender a las demás personas primero antes que a ti? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y yo, ¡Auch! Tienes razón, Señor. Y todavía pasa una señora que iba entrando, ¡Tengo prisa! ¿Me puede dar saldo? Y yo, el muchacho dijo, es que sigue la señora. No, ya, atiéndala, atiéndala. Porque tiene que haber humildad en nuestros corazones para reconocer que a veces actuamos mal. Y actuamos mal porque hay, ¿en qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? Altivez. Hay orgullo. Oiga, pero si yo llegué primero, a mí, a mí, atiéndame primero. Soberbia, orgullo, altivez. Nos creemos. Díganle a la que está a su lado. Nos creemos. Oiga, ¿qué nos creemos? ¿Qué nos creemos? ¿Sabe? Nosotros tenemos que meditar cómo está nuestro corazón y nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Porque es muy fácil autoengañarnos, ¿sí o no? Quiero pedirte espíritu de Dios que nos rebeles que nos hemos creído, ¿verdad? Porque el autoengaño se da en aquellas situaciones en las cuales nos convencemos a nosotros mismos de una mentira. ¿Sí? En la Biblia, mire, busqué en Google, en el diccionario Google, cómo corregir nuestro autoengaño. Y le voy a decir lo que Google dice, pero también le voy a decir lo que Dios dice en su palabra con respecto a corregir el autoengaño. En primer lugar, no debemos intentar ser perfectos, sino de tratar de ser mejores. En Cristo nosotros, nuestra perfección no se basa en soy perfecto, yo no me equivoco. Tú no me corriges porque yo no me equivoco. ¿Verdad? Sí ha pasado, porque sí, pensando y meditando, sí hay creyentes que a veces nos sentimos que somos tan perfectos que no nos equivocamos. Y, oh sorpresa, los cristianos sí nos equivocamos. Y sí tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos. No es como decir, ay, discúlpame porque te ofendí. Ahí no entran las disculpas, ahí entra el perdón. Y ese es el perfeccionismo al cual Dios nos ha llamado a pedir perdón, no disculpas. Dos, centrémonos en la propia percepción y en cómo la distorsionamos. centrémonos en la propia percepción y cómo la distorsionamos. Le pregunto, ¿nuestra perfección siempre es la más correcta? Dígamelo. Las sinceras dicen no. No siempre nuestra percepción de cómo vemos las cosas es correcta. Tenemos la tendencia caída y tendemos a ver más. ¿Por qué cuando nos mandan llamar de la escuela? Señora, preséntese a la escuela urgentemente. Vamos con el hijo. ¿Qué hiciste? Hasta con la boca así, ¿verdad? Bien apretada. ¿Qué hiciste? Que me mandó llamar la maestra. ¿Por qué tendemos a pensar mal antes que bien? Porque nuestra percepción tiende más a pensar en lo malo. Nos llaman y pensamos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si usted se va a hacer un examen y su doctora le llama, ¿qué pasó, doctora? ¿Salió todo mal? ¿Verdad? Tendemos a distorsionar las cosas, a pensar mal en lugar de pensar bien. Entonces, tenemos una percepción de las cosas de manera incorrecta por la tendencia caída. Reflexionemos. En la Biblia nos habla de examinarnos a nosotros mismos. Varios salmos hablan de examínate. Bueno, voy a decirlo de manera mía. Examíname, oh Dios, así viene, ¿verdad? En los salmos. Examíname, Señor. David dijo muchas veces esta palabra, que me examine. Y examinar es que nosotros nos revisemos nuestra forma de percibir las cosas. Como punto número tres, hay que responsabilizarse de los actos propios. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos. Cuando Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿cómo es que te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Qué dijo? La mujer que me diste me engañó. Luego, luego, en lugar de decir, ¿verdad? Es que fuimos engañados, ¿verdad? Porque somos un matrimonio. Mire, yo a veces pasan cosas y yo digo, trato de corregirme, ¿verdad? Porque a veces podríamos echarle la culpa a nuestro esposo. Es que él, ¿verdad? Pero sabe que nosotros tenemos que examinar cómo somos responsables de nuestros actos. Nosotros tenemos que tratar de reconocer que lo hicimos o quién lo hizo y, por ejemplo, yo, cuando pasa algo, que vamos a suponer que estoy trapeando y viene el esposo y viene distraído, ¿verdad? Y pasa y marca. Entonces, puede ser que te enojes y le diga, mira, me manchaste el piso. Este, no sé cómo lo manejen, pero yo le digo a mi esposita, a mi amorcito, espérame, espérame hasta que termine y entonces te pasas. Bueno, pero como ya se pasó, pues ya, ¿qué te queda? Pues a volver a trapear y para qué te enojas. Yo he tomado esta actitud, ¿para qué me enojo? Me voy a poner fea y arrugada, ¿verdad? Y enojona, me voy a ver fea, no, hombre, ya para qué me enojo. He tomado la actitud de hacerlo cuando no esté para que cuando regrese ya está seco y no se marcan. Entonces, también entra la sabiduría nuestra, ¿no? Entra nuestra manera de hacer las cosas en el momento exacto y en el momento adecuado para no hacer corajes. Tú también y yo tenemos que hacer prácticas, tenemos que buscar la manera de hacer las cosas. El siguiente punto tiene que ver con el anterior que es no acusemos a los demás de lo que hacen, ¿sí? ¿Ganamos algo con acusar a alguien de lo que hizo? ¿Ganaremos? Si ganamos enojos acá en el estómago así la gastritis, la colitis y luego andamos todas inflamadas. No acusemos el único que acusa, ¿cómo se llama? Diablo. Anda buscando poner unos en contra de otros y andar acusando, ¿verdad? Es que lo hizo y así, ¿verdad? Y no. Pedir disculpas, como decíamos, en lugar de pedir disculpas es pedir perdón siempre será bueno y siempre cuando uno no pide perdón se arreglan las cosas. A veces nosotros por no pedir perdón nos echamos enemigos gratis. ¿Sabía usted? Si usted va con la persona a la que la lastimó o la que le hizo algo a usted y usted va y se arregla con esa persona, se arreglan los problemas, ¿sí? Se evitan los odios, los resentimientos y de paso echarse enemigos. ¿A quién le gusta tener enemigos? A nadie, ¿verdad? ¿Sabe que un enemigo le puede hacer mucho daño? Bastante. Y más ahorita con las redes sociales. Siete, conviene no concentrarse en lo que hacen mal los demás. ¿En qué convendrá hacer aquí? Convendrá que nosotros nos concentremos en que lo que nosotros hacemos lo hagamos como debe de ser, ¿sí? Para agradar a Dios. Debemos centrarnos más en lo que hacemos y en lo que queremos hacer, ¿sí? Esto se llama enfocarnos. Nosotros, los creyentes, fíjense, si Google dice que nosotros nos tenemos que centrarnos en lo que hacemos y en lo que queremos hacer, es porque nosotros como creyentes tenemos que tener un enfoque más definido, ¿sí? Enfocarnos a lo que nosotros vamos a hacer. Quiero darle un ejemplo de un hombre y le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer Primera de Samuel porque andaba pensando un ejemplo de una persona que se autoengañó. Primera de Samuel, capítulo 15. No vamos a leer todo el capítulo porque está muy largo. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? 15. Vamos a leer el primero, dice, Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Señor. Dos, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Tres, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él y mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese es el versículo tres que le pido que lo marque con ahí en el numerito, a lo mejor con un circulito porque le dice ve, le da una instrucción y le dice que hiera y que destruya todo lo que tiene y le dice y no te apiades, sí. Entonces, da ahí vamos al versículo nueve, dice ve y Saúl y el pueblo perdonaron a Gac y a lo mejor de las ovejas subrayé esto perdonaron a Gac y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno y no quisieron destruir y no lo quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron, sí, ese es el nueve, y le voy a pedir que vayamos al quince, sí, porque le estoy resumiendo lo más importante del quince, vamos a leer el quince, y Saúl respondió porque vino Samuel a preguntarle, dice, de Amalek los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios, a ese es el veintiuno, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal, veintidós, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor, ciertamente el obedecer, y subraye eso, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, veintitrés, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, mire, voy a hacer un alto aquí, aquí para hacer unos comentarios, vemos en este capítulo 15 que Samuel envió a Saúl a pelear y a destruir, sí, a Malek, sí, y le dio instrucciones de destruir todo y no lo hicieron, o sea, Saúl perdonó, le dice, hiere en el versículo 3, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, o sea, del rey y de todo lo que tiene, incluía hombres y mujeres, niños, bebés, todo y ganado, y Saúl no puso atención o no quiso obedecer, porque vio el ganado, vio que escogió, hasta tuvo tiempo de escoger, observo en lo que leímos, que se dio la oportunidad, esto está gordito, bonito, bueno, ay, va a ser para ofrecer sacrificios, y no obedeció a lo que Dios le mandó a través del profeta Samuel, y Samuel va y le dice que es mejor obedecer que ofrecer sacrificios, porque él dijo, ay, es que esto lo dejé, porque está tan bonito, vamos a ofrecer sacrificios a Dios, pero mire lo que dice en el 30, para que podamos ver la intención, para que podamos ver cómo Saúl se autoengañó, 30, y él dijo, yo he pecado, déjeme ver, dijo, 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, vemos aquí en el versículo que quiero que leamos, bueno, lo leímos en el 35, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, vemos como todavía Saúl siendo exhortado por Samuel, todavía le dice ven conmigo para que me honres, ¿sí? ¿Cómo el profeta Samuel le hace ver que no había obedecido a la instrucción que Dios le había dado? pero él este Saúl creyendo emocionado a lo mejor pensando ay, que lo que estoy haciendo está bien, en el versículo 23 dice esto porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿sí? él conociendo lo que Dios le había mandado se rebeló, dice, como ídolo de idolatría a la obstinación, ¿sí? Saúl viendo la instrucción que Dios le había dado porque le fue muy clara la instrucción como vemos en el versículo 3 ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él y mata todo lo que tiene, ¿sí? como quiera él hizo lo que quiso y esto de obstinación ¿qué significa obstinación? es testarudez espiritual es lo mismo que obstinación y ser testarudo es estar cerrado en su propio pensamiento si Dios le mandó hacer algo lo tenía que hacer como Dios se lo pidió no como él creyó que debía de ser que haya dicho ay mira qué bonito ganado está gordito está bueno yo creo y pienso que debe haber dicho está muy bueno como lo voy a desperdiciar mejor me lo llevo y ofrezco unos cuantos y los demás me los quedo para comer para tener para porque acuérdense que en aquel tiempo vivían de eso pero también nosotros podemos estar muchas de las veces conociendo la palabra porque vamos a aplicarlo a nuestra vida leo la biblia leo lo que Dios me manda hacer y al final de cuentas yo hago lo que yo quiero a fin como dijo Saúl en su pensamiento yo sigo siendo el rey y hago siempre lo que quiero ¿verdad? ¿dónde he escuchado eso? pues se llama obstinación y es ser testarudo es que hago lo que yo quiero no lo que Dios quiere y fíjese le voy a decir algo importante sobre este versículo dice aquí que es pecado de adivinación en la rebelión él se rebeló ¿ante quién se rebeló? ante Dios ¿quién le habló y le dijo cómo hicieron las cosas? Dios y él hizo lo que él quiso eso es rebelarse ¿sí? Dios nos puede estar diciendo una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez como dice un canto por ahí ¿verdad? pero yo hago lo que yo quiero no lo que Dios quiere no lo que dice su palabra entonces eso es ser testarudo espiritualmente hablando encontré en el diccionario bíblico que obstinación es igual a ser necio entre las palabras también se encuentra la palabra ser testarudo espiritualmente hablando pero también es no obedecer a la voz del Espíritu Santo es no estar abierto al Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios nos puede estar hablando nos puede estar mostrando y enseñando y usted puede decir no no como dicen los niños no oigo no oigo soy de palo tengo orejas de pescado ¿verdad? ¿sí o no? ¿no somos a veces los adultos así? sí el Espíritu Santo puede estarnos enseñando mostrando y hablando y diciéndonos eso no hazlo así porque mi palabra dice como le dijo a Samuel mata y hiere todo lo que tiene y dice y no te apiades fíjese y no te apiades no te apiades de él mata a los hombres mujeres niños y aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos él perdonó la vida de lo mejor mató como dicen un versículo por ahí ¿qué mató? mató lo más despreciable mató lo que no servía cuando debía de matar todo de parejo no debía haber dejado nada por obediencia a Dios a veces en tu casa o en tu vida puede haber cosas que tú sabes que debes de quitar que tú debes de romper que tú debes de renunciar que tú debes de qué corregir ¿verdad? en tu vida y no lo haces somos testarudos somos necios el Espíritu Santo nos está diciendo nos está recordando y no lo hacemos y venimos a ser como Saúl le voy a hablar de los cinco puntos que la Biblia me dice cómo corregir el autoengaño el autoengaño puede ser una resistencia a la obediencia a Dios aquí Dios le dice en el versículo treinta y cinco que se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel ¿usted cree que Dios no sabía que Saúl iba a hacer lo que quería y no iba a obedecer? sí, sí sabía pero se arrepintió porque Dios lo que hizo fue darle a Saúl la oportunidad que Samuel había puesto ¿sí? porque respaldó a Samuel como profeta ¿sí? pero muchas de las veces el autoengaño no sé si usted ha discernido que usted quiere buscar más de Dios dice este año si leo la Biblia toda, toda y usted por una cosa y otra y otra y otra no lo hace hay resistencia a hacer lo que a Dios le agrada hay resistencia a buscar más de Dios a a ser más disciplinado a buscar las cosas de Dios a poner su mirada en las cosas de arriba y no las de abajo eso es autoengaño ¿sí? el enemigo muchas de las veces nos engaña y pone resistencia ¿y qué tengo que hacer yo? hacer lo que debo de hacer ¿qué le costó estaba Saúl a hacer lo que Dios le había mandado a hacer? nada él según dijo es que voy a ofrecer sacrificio Saúl respondió los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarlas al Señor tu Dios pero lo demás lo destruimos lo demás lo feo lo malito lo destruimos pero no obedeció ¿verdad? él mismo estaba diciendo dice más el pueblo tomó del botín de las vacas y las primicias del anatema y hay un hay un versículo aquí donde Saúl echa la culpa al pueblo es que yo lo iba a hacer pero el pueblo quería o sea se trajo las vacas lo mejor ¿verdad? o sea ellos se la trajeron ellos recuperaron todo ¿verdad? él echó la culpa es en el 21 más el pueblo tomó del botín de las ovejas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal ¿verdad? eso fue lo que él dijo él contestó punto número 2 no podemos usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia ¿sí? no podemos usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia punto número 3 debo obedecer a la palabra y ser hacedor Santiago 1 22 dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solo solamente oidores engañándose a vosotros mismos si yo conozco la palabra si yo la he oído si yo la he leído y no la hago ¿qué está pasando? me estoy engañando ¿sí? puede ser que nos haya pasado como a Saúl que tú vas a hacer algo o vas a decidir algo y Dios te recuerda una palabra y como quiera tú haces lo que tú quieres no lo que Dios quiere entonces me estoy autoengañando ¿verdad? 4 reconocer mi pecado primera de Juan 1 8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ¿sí? 5 corregir nuestra manera de pensar proverbios le voy a pedir que vayamos a proverbios porque este proverbio dice esto proverbio proverbios 12 15 proverbios 12 15 dice si lo lee conmigo el camino del necio es derecho en su opinión más el que obedece al consejo es sabio ¿cuántos han conocido a necios que usted le dice y le dice y le dice y no quiere entender porque piensa que lo que dice y piensa es lo más correcto como dice aquí ¿verdad? cree que su opinión es la más correcta si dice más el que obedece al consejo es sabio ¿sí? fíjese como dice el 16 el necio al punto da a conocer su ira más el que no hace caso de la injuria es prudente ¿sí? nosotros tenemos que corregir nuestra manera de pensar y no caer en necedad porque podemos estar equivocados ahora ahora le voy a pedir que me acompañe a segunda de corintios segunda de corintios al capítulo 10 segunda de corintios 10 y vamos a leer desde el 12 ¿sí? esta porción de la palabra aquí es donde viene el título del tema de hoy y se lo voy a leer en en una traducción lenguaje actual dice jamás llegaré a compararme versículo 12 jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos compararse con uno mismo es una tontería 13 tampoco voy a presumir de lo que no he hecho si de algo voy a sentirme orgulloso es del trabajo que Dios me mandó hacer y ustedes son parte de ese trabajo 14 no voy a presumir más de lo que debo pero fui de los primeros en llegar a corintio y en anunciar la buena noticia de jesucristo 15 tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron al contrario espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios esa es la meta de mi trabajo que hermoso verdad 16 también deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de corintio donde nadie haya trabajado antes así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros 17 la biblia dice si alguien quiere sentirse orgulloso de algo que se sienta orgulloso de creer en el señor 18 la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma sino aquella de quien el señor habla bien me encanta como dice aquí porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien dios alaba si nosotros quizás tenemos una tendencia a hablar de nosotros yo meditando en esta palabra si creo que nosotros a veces nos comparamos con los demás y no es bueno porque creo que cada uno de nosotros tenemos cualidades que dios ha dado a cada uno y que en este lugar por ejemplo aquí en la iglesia cada uno tiene una cualidad que lo hace inigualable diferente y que cada uno tiene un lugar especial en el cuerpo de cristo si y pues no podemos compararnos tampoco como dice aquí en el versículo dice en el 13 pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente y aquí dice presumir de lo que he hecho es decir nosotros no podemos o o o no debemos de hacerlo de presumir lo que hacemos o sea es decir agarrar la gloria para nosotros siempre que dios haga algo entre nosotros es para la gloria de dios verdad y para que no haya problemas pues precisamente por eso debemos de decir hoy es que bonito que dios te usó verdad no gloria a dios hoy es que bonito cantas gloria a dios verdad porque no es para nuestra gloria es para la gloria de dios porque luego empieza a ver en nosotros un auto engaño el creernos más de lo que nos debemos de creer y luego podemos menospreciar entre nosotros a alguien hacerlo menos o sentir o hacer sentir a alguien mal si y nosotros tenemos que cuidar mucho lo que hablamos entre nosotros por el amor por la estima por la convivencia por como decirlo jesús no hizo acepción de personas amó a todos por igual lo vemos en la biblia cuando leemos en la biblia yo no sé si usted lo encuentre pero cuando yo leo en la biblia recuerdo cuando le dijeron los discípulos no sabrá ese que esa mujer era esto y aquello verdad y jesús conociendo los pensamientos dijo verdad que dijo alguien se acuerda claro que dios sabe verdad lo que éramos pero dios nos ha dado el valor de ser en él lo que somos y para dios todos somos valiosos hizo un sacrificio por todos si verdad por todos no por unos cuantos entonces nosotros tenemos que cuidar eso mande y la hacen así es así es sí es que nosotros tenemos que cuidar mucho lo que decimos lo que hacemos porque esto puede traer división puede traer autoengaño verdad cuántos hombres de dios han caído por el autoengaño cuántas mujeres han caído verdad y nosotros no estamos exentos más la palabra nos advierte que nosotros no podemos compararnos presumir entre nosotros sino lo que dice aquí en su palabra en el versículo 16 que anunciemos el evangelio en los lugares donde no ha sido anunciado y y no para gloriarnos verdad de lo que de lo que nosotros hacemos sino para que dios sea glorificado sí y eso eso trae a nuestra vida sanidad y un cuidado entre nosotros porque nosotros somos un cuerpo boom